¿Cuántas gradas son vos? ¿Cuántas gradas son? Niño, ¿cuántas gradas son? Uy, qué lodo, si está. ¡Sons! Cuide a todos los que tengo que bajar por ustedes, ve. Pero como yo soy atleta, y hasta allá abajo tenemos que ir. You are me. Estoy le ganó a las 100 grados de. Un sublutón. Otras 5 aquí. Otras 20 aquí. Pero ya llegamos. Tendría arriba. Hasta aquí. Son un montón de grados. Ahí viene la gente bajando. Sí, para allá. Oye, pues. Pero que la bajamos, la bajamos. Lástima que. Lástima que ya bajamos. Tendrsoft. Tendrsoft. Tendrudo. Ahí está. Tendruto. Tendr heute. yo pensaba que no íbamos a bajar es que aquel es otro lado para bajar allá pues tenemos que subir allá para bajar allá allá está la catarata hoy sí ese está al otro lado hoy está atrás o vamos pues tienes a ver para dónde lo llevan ah ah cuántas gradas son mira cuántas gradas son cuántas gradas son cuántas gradas son 127 127 127 gradas vamos acá 150 gradas aquí no hombre este es un sacrificio que les andamos dando a ustedes solo por llegar hasta donde toda esta roca espero que llegue llegue ah 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 esto está de maravilla bajar para abajo ah ah yo espero que lo logramos del día río y pensaba que no lo vamos a bajar de pique tirarte yo para que no le vamos a bajar pero es de otro lado lleva por otro para la noche para que esté está más fácil y todo esto está rota con este río el río con el tiempo ha ido bajando y no bajando no porque todo esto era agua mira todo lo que ha bajado todo esto era agua entonces ha ido bajando ah no pues todo eso tiene agua por lo que te quiero decir que todos esos poquitos de de un lado el agua ya ha ido bajando y ha ido bajando y va bajando al fin ay bendito ay bendito te caíste no 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 y como te caíste si está mal listo no hombre que que usted deja pata que no te decía pata de agua hasta allá se le quitaron ajá 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 sí 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 quien aunque sí que fueran todos lugares para bajar pero que lo bajamos que es que la gente va a ir para arriba y darse a regresar se me baja para hacernos Ya cuando ven ahí dicen que vinieron, tenés cuidado. Yo te dije antes, tenés cuidado. No, no, no. Me dijo un pavo. Porque estaba ludoso, tenés cuidado. Quizás cuando ya tome el tú me pasas, me dijiste ya. A nadie te alcanza a dejar la cámara. Pero que lo bajamos. Lo bajamos y es para que no le íbamos a bajar. Y para subir. Yo creo que se puede llegar ahí arriba. Sí. Vamos arriba. Ahí salió a ludoso. Es a ludoso. Sí, es feo. Es que ya está muy tarde. ¿Verdad? Sí. Una que hasta los dos y hasta la segunda que ya está muy tarde. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Y aquí sale agua todavía Ahí andan los pescaditos Y aquí sale agua Hey, sudaste, ¿verdad? No, no me ha caído a comer Bueno, hoy nos va a tocar que subir